Todos merecemos la mejor vida. Bienvenidos amigos. Hoy les traigo un amarre muy poderoso. Con tu ropa interior, tu calzón, para que tu pareja no tenga ojos para nadie más. Para que te sea siempre fiel. Para que esté siempre a tu lado. Para que no te vuelva a engañar más. La magia que activará este trabajo es creer en lo que haces. Mi único objetivo es ayudarte para que te vaya bien en el amor. Lo primero que tienes que tener a la mano es tu calzón, como lo ves acá. Si eres hombre, usas tu calzoncillo. De preferencia que lo hayas usado todo el día. Una foto de tu ser amado. Lana o hilo rojo, como lo ves acá. Una vela de color rojo, que significa amor, pasión. Y por supuesto, un bolígrafo de color rojo. Este amarre lo haremos de noche. Ok amigos, comencemos. Lo primero que haremos es encender nuestra vela para que ilumine nuestro camino. Siempre con un cerido de madera. Así amigos. Vamos a quitar el cerido. Nunca lo soplamos. Bien, ahora vamos a agarrar la foto de nuestro ser amado y le vamos a escribir por detrás. Escribiremos Solo tendrás ojos para mí. Lo escribiremos tres veces amigos. Solo tendrás ojos para mí. Y la última, solo tendrás ojos para mí. Así amigos, nos quedará de esta manera. Bien amigos, ahora vamos a colocar la foto encima de nuestro calzón en la parte donde estuvo en contacto con nuestra zona íntima. En esta parte amigos, vamos a colocar la cara de nuestro ser amado acá. Ya que tiene nuestro sudor y fluidos, esto le dará mucha más efectividad a este amarre. Lo vamos a frotar de esta manera y diremos Con mi esencia te atraigo a mí. Dirás el nombre de tu ser amado Para que seas fiel en todo momento Para que no veas a otra persona que no sea yo Para que siempre estén tus deseos y pensamientos Así amigos, vamos a ir frotando en esta parte Bien, ahora vamos a dejar nuestra foto en este lugar Vamos a doblar nuestro calzón De esta manera Así amigos Lo vamos a envolver Ahora vamos a agarrar nuestra lana o hilo rojo Y lo vamos a amarrar de esta manera Tal y como lo ves acá Así Lo vamos a amarrar con fuerza Así amigos Que quede bien apretado Así amigos Lo dejaremos bien apretado Para que quede nuestra esencia Para que no salga Para que se mantenga En esta clase de amarres Tenemos que estar en un momento A solas Y enfocados En qué es lo que deseamos Porque eso Nos devolverá el universo Tenemos que creer Fielmente en ello Bien amigos Ahora Vamos a pasar nuestra amarre Encima de la llama De nuestra vela Siempre con mucho cuidado Para que se cargue De energía positiva Así amigos Lo haremos En forma de círculos Así como te muestro acá Así Ahora Ahora qué haremos con nuestro amarre Lo vamos a guardar En un lugar secreto Para que la energía Se mantenga Puede ser en tu armario O en algún cajón Donde sólo tú Sepas dónde está Y lo vamos a dejar ahí Bien guardado Si lo hiciste Con mucho sentimiento Verás Como tu pareja Te prestará más atención Y sólo Tendrá ojos para ti Ok amigos Hemos terminado Si te gustó el vídeo Dale like Comparte En tus redes sociales Suscríbete Para que sigamos creciendo Y recuerda Mantente positivo Y empieza a creer Y ya estáis Tendrá ojos para ti